¿Qué es? Te lo explico en un minuto. Te lo explico en un... ok, creo que se entiende el punto. Aquí encontrarás videos de curiosidades como ¿Por qué nos resfriamos? ¿Cómo funciona un iglú? ¿Por qué las cebollas nos hacen llorar? ¿Cuál es el origen del pan de muerto? ¿Cómo se hacen los tatuajes? ¿Por qué las abejas mueren al picar? ¿Cómo funcionan las donaciones y tipos de sangre? ¿O de dónde viene el sushi? O bien, videos de ciencia como ¿Por qué al partir una lombriz por la mitad se obtienen dos? ¿Cómo funciona un puente colgante? ¿Por qué flotan los barcos? ¿Cómo se genera un rayo? ¿Cómo vuela un globo de aire caliente? O videos de matemáticas en un minuto como ¿Qué es el máximo común divisor? ¿Cómo multiplicar y dividir fracciones? ¿Cómo sumar y restar fracciones? ¿Cómo resolver una raíz cuadrada? Además, recetas como la del arroz con leche y respuestas a los misterios de la vida como ¿Cuál es la diferencia entre cilantro y perejil? ¿Por qué hacemos cambio de horario? ¿Qué hay dentro del cascabel de una serpiente? ¿Por qué los plátanos se ponen cafés? Todo esto y más he explicado, bueno, en un minuto. Pero eso es tema para muchos otros videos. Así que suscríbete.